de la ciudad de Zaragoza. Iniciamos rápidamente con la información y lo hacemos hablando de un incendio que ha consumido una vivienda precisamente esto en Zaragoza y por ello nos comunicamos rápidamente con nuestro compañero Norman Benavente para darnos a conocer detalles de qué es lo que originó este incendio y hasta en qué momento se ha controlado y qué se ha perdido prácticamente cuánto es las pérdidas en esta vivienda en Zaragoza. Norman, buenas tardes, bienvenido a TN23 en este fin de semana. Así es, buenas tardes. Un incendio se reportó en la vivienda 81 de la colonia 29 de diciembre en el municipio de Zaragoza. Lamentablemente pues se confirmó un 75% todo lo que había en dicho en dicha vivienda construida la mitad de la mitad de bloc y la otra mitad pues de madera y lámina. Lamentablemente pues cuando los cuando los vecinos vieron que salía humo de esta vivienda pues procedieron a llamar a los bomberos voluntarios y municipales quienes con sus motobombas llegaron al lugar. Afortunadamente en el interior de la vivienda la dueña no estaba. Algunos vecinos indicaron que ella pues había salido a una iglesia evangélica y pues esto posiblemente le salvó la vida y en el interior de la vivienda pues la dueña Estela Gálvez guardaba material de chatada, madera, acerrín y sopa. Fue el material pues que se consumió rápidamente gracias a la presencia de bomberos voluntarios y municipales pues se logró contener el siniestro que pues amenazaba con pasarse a otras viviendas de dicho de dicha colonia. Aproximadamente pues según algunas personas que llegaron indicaron que la persona afectada calcula que se perdió unos 15 mil quetzales ya que habían muebles y como les repito que también en el interior habían dos perros que pues no lograron salir. Se cree que quedaron en el interior del incendio. En ese momento pues los bomberos tratan de sofocar las últimas llamas y de sacar todo el material inflamable que aún queda. Unas aves de corral también se salvaron de morir gracias a la presencia de los socorristas. Es lamentable ya que en este estos en estas fechas pues dos viviendas se han consumido una a pocos kilómetros de dicha colonia y ahora pues lamentablemente la vivienda doña Estela Gálvez pues se consumió un 75 por ciento. Como repito gracias a la presencia de los bomberos que llegaron con tres motobombas lograron sopocar el incendio después de 45 minutos. Esa es la información que ahorita se tiene los bomberos ahorita la descombran que es el último trabajo para dejar segura la casa y que no pues no puede atender en llamas nuevamente. Bien gracias Norma Benavente por esa información. Se lamenta entonces las pérdidas que ascienden a 15 mil quetzales aproximadamente y todo sucedió en esta bodega que era utilizada como cocina pero el material ya lo decía Norma Benavente era pues madera, serrín, algunas herramientas, chatarra y esto pues prácticamente ardían llamas rápidamente. 45 minutos lograron sofocar los bomberos voluntarios de esta localidad para poder de esa manera tratar la manera también de pues salvar algunas aves, otras no corrieron con el morrías.